Gracias por estar con nosotros. Abrimos con un tema que se está generando de última hora. El gobierno del estado de Puebla está firmando en estos momentos un convenio de seguridad pública con los presidentes municipales de la zona metropolitana, también llamada zona conurbada. El objetivo es reducir la violencia y la delincuencia. En este grupo de seguridad participan los alcaldes de Puebla, de San Pedro Cholula, de San Andrés Cholula, de Amozoc, de Coronango, de Cuautlancingo, de Santa Clara Ocoyucan y de Huejotzingo, además de las autoridades de seguridad y de gobernación del estado. A través de este convenio, los integrantes se comprometen a trabajar de manera absolutamente coordinada entre los municipios para establecer estrategias de seguridad, mejorar la comunicación hacia la sociedad, realizar trabajo social para rescatar espacios públicos y desarrollar programas de prevención de delito. Estas acciones deberán tener objetivos cuyos resultados sean evaluados. Aunque todos los días tendrán reuniones para analizar los reportes y las acciones, las autoridades participantes tendrán, cada una en su municipio, que estar ofreciendo resultados. Fue la indicación que dio este día el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa. En nuestras próximas emisiones, el evento está en desarrollo en estos momentos. En nuestras próximas emisiones le voy a proporcionar más detalle porque finalmente se vuelve esta una estrategia fundamental en una de las zonas más peligrosas hoy del estado de Puebla, que es esta, la zona metropolitana. Gracias.